Insisto que nosotros la plantilla ahora mismo la tenemos bastante perfilada, pero insisto que hasta que no termine el plazo nosotros vamos a estar trabajando y abiertos a cualquier refuerzo o lo que podamos hacer para mejorar el equipo. Tanto lo que en consenso con el entrenador y conmigo iremos viendo si hay alguna necesidad de aquí a que el mercado se cierre y siempre que encontremos algo que supere lo que tenemos actualmente no cabe duda que lo vamos a hacer. ¿A la hora de eso se refiere a las fichas sobre el 3 o también a las fichas del 16? A todo. ¿Se busca un hombre de ataque para apuntar a la... Ahora mismo yo creo que estamos bien compensados en todas las líneas. Tenemos el tema de André, a ver si se recupera y ya es una apuesta segura. Si él está al 100% es una apuesta segura en el lateral izquierdo. Y luego yo creo que estamos compensados en todas las líneas. Ahora simplemente ver el rendimiento, el entrenador lo que opina. Ahora hay partidos para aprobarse todos los jugadores. Hoy hay una prueba importante contra un rival de nuestra categoría. El sábado otro partido importante contra el recreativo de Huelva. Y la semana que viene el Carranza. Hay muchos partidos donde el jugador va a mostrar su nivel y hasta donde está capacitado a llegar. Y si ahí está el entrenador y yo que veremos si hace falta o no reforzar al equipo. En principio no hay ninguna novedad. Sigue todo igual. Están entrenando con el Cádiz B. Pero bueno, simplemente son jugadores de la primera plantilla. Simplemente esta semana. Y quiero hacer hincapié que cuando termine la concentración volverán a entrenar. Si no han encontrado equipo ni una solución volverán a entrenar con el primer equipo. Pero vamos, esto es puramente económico. Nosotros somos un club que está en concurso. Que aquí solo teníamos unas plazas. Y hemos decidido traer aquí simplemente a los jugadores que creemos, para el entrenador y para mí, que están aptos para el principio de liga.